El objetivo que tenemos es que salió en el periódico de que nada más tenemos permiso para el 31 de diciembre y no nos hace injusto porque más que la verdad, ¿cómo vamos a pagar el pulpo móvil? Y tenemos familia para mantener. Yo en mi parte vendo todo el año. Hay muchas compañeras que vendemos todo el año, las demás son de temporada, pero ahora nos dieron el permiso, ¿cómo vamos a pagar el pulpo móvil? No estamos de acuerdo en esa forma de que nos quieran quitar. Son dos años para pagar el pulpo móvil. Aparte no da más, trabajamos pulpa, trabajamos maíz de cangrejo, pulpa de jaiba, camarón, ostión, filete de pescado y hay varias cosas para seguir vendiendo, para poder pagar. Somos 33 pulperas. ¿Con permiso, no? Con permiso. Además está muy mal aquí nuestra compañera, tiene problemas ya en la Nuevo Fondo Campeche porque no hay venta y la están solicitando porque si no le van a recorrer su pulpo móvil. Y no es justo. A diferencia del año pasado. No es justo porque una forma de que ella le dieron y nosotros dimos el cheque. Hay personas que le dieron cheque y le dieron carrito y no entregaron cheque al proveedor. En esa forma también nosotros estamos muy molestos. ¿Por qué? Porque hay privilegio en otras. Y nosotros sí nos están haciendo pagar. Ellas le dieron como un préstamo. Ellos están pagando pero tienen pulpo móvil gratis. Son nueve personas que dicen que son las que no dieron su cheque. Yo por favor. Gracias por ver el video.